Música E.K.A. G.Golo Stanley Mami Ese día en que yo te conocí Baby yo me enamoré de ti Esa forma en que me miraste baby Yo sé que solo serías para mí El destino si nos quiero unir Para un día hacerte feliz Las estrellas son ríos Ni canta ni para nosotros Yo sé que son sí Baby sherry ma sugar sugar Kiss me baby I love you mama Uto a jefe de tu ma sherry Uto a jubile jusque ma vie Pasa cangüena homo bebe Pasa cangüena homo y lo va Pasa cangüena homo bebe Esa lingua mole ma boy Ma sherry, ma honey Baby please I love you baby My baby, ma sherry Baby please I need you baby Love me, love me, love me, love me Kiss me, kiss me, kiss me Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me Kiss me, kiss me, kiss me Baby, ma sherry, ma honey Baby please I love you baby My baby, my sherry, baby please I need you baby Love me, love me, love me, love me baby Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me baby Tengo a Sorpresa, tengo a Soledad Tengo a Joaquina, Melisa, Erika y Cristobalina Ella es Rosa, también es baby Rey es Lucía, Lady y Peña, os llevo por dentro My sherry, my honey, baby please I love you baby My baby, my sherry, baby please I need you baby Love me, love me, love me, love me baby Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me baby My sherry, my honey, baby please I love you baby My baby, my sherry, baby please I need you baby Love me, love me, love me, love me baby Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, baby